En estos momentos, residentes en Pantoja se encuentran realizando una protesta pacífica debido a una problemática que les afecta desde hace ya un tiempo. Para darnos información, vamos a hacer enlace directo con nuestra compañera Janibel Asensio. Janibel, buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Tal y como especificaste, me encuentro en Pantoja, donde los residentes se encuentran en estos momentos en la calle principal de este sector en una especie de protesta. Pero vamos a conversar con ellos para que nos cuenten específicamente por qué se encuentran protestando ustedes en el día de hoy. Buenas tardes. Muy buenos días. Estamos protestando por el tema del agua. No nos mandan agua. Hay una tubería nueva y se supone que nos deberían de mandar agua por la tubería vieja. Y cuando nos mandan el agua, nos la mandan de madrugada. Y de madrugada se supone que en la calle solamente están los delincuentes y las protetutas. Aquí no queremos agua de madrugada y queremos agua por la tubería. ¿Hasta qué tiempo están ustedes pasando por esa situación? Tenemos tres meses en esa contienda del agua. Ya estamos cansados. Ya no aguantamos. Y queremos saber qué función es la que hace el síndico aquí en Pantoja. Porque él no tiene que ver con el agua. No tiene que ver con la calle. No tiene que ver con la basura. ¿Cuál es la función del síndico de Pantoja? Queremos saber. Porque estamos en una situación que ya no aguantamos. Ya estamos cansados. Nos tenemos que tirar a la calle y hacer desorden. No queremos hacer desorden. Pero ya estamos cansados. ¿Se han acercado ustedes hacia el alcalde de esta demarcación para plantearle la situación? ¿Y qué le dice? El alcalde, desde que ganó su elección, más nunca se ha visto en la calle. Se ve con sus propias personas. Más nunca se ha visto este señor. Él se sentó a mi casa tres veces para que yo votara por él y le buscara mujeres. Después que le busqué mujeres y votamos por él, no se ha visto más nunca. Vamos entonces a seguir conversando con otros residentes aquí. ¿Cómo hacen ustedes para adquirir ese preciado líquido del agua? ¿Tienen que comprarlo? Oh, nena, comprando a diario. Yo compro 500 pesos de agua a diario. Entre el diario también, porque no te lo voy a decir que de un solo día. Pero se da el caso de que los churupitos no están para comprarlo a diario. Si no, cuando llegan a la mano. Pero tenemos más de dos años sin tener agua en la calle Fuerzo. Entonces las otras calles mandan de noche, como la ola en la noche. No queremos agua, si la queremos por la tubería. No han prometido darnos agua por camión. Pero el agua por camión, en ese caso, nosotros no la aceptamos porque en ese caso lo que hacen es dala por carita, a donde hay cisterna. Y yo que tengo dos tanques, ¿qué le he hecho, mi amor? Ok. Seguimos entonces aquí con otra señora. Como ella indicaba que deben de comprar el agua, me imagino que eso le está afectando a su economía. ¿Cómo lo hacen? Bueno, claro. Yo soy madre soltera. Yo soy la que trabajo. Yo soy en mi casa el hombre y la mujer. Cada vez que voy a lavar, son de dos y tres tanques de agua. Imagínense, para lo que hacer, la limpieza y para bañarse hay que comprar agua. Incluso, para cocinar hay que comprar agua de botellones. Entonces, en mi casa hay una llave. Antes, me mandaban el agua de madrugar. Yo tenía que levantarme a la una, a la dos de la mañana, a coger un poquito de agua. En mi casa ya no llega agua. ¿En mi casa que no trato? En mi casa ya no llega agua. Incluso, hay un día que la patrulla se quedó con nosotras, mujeres, porque en mi casa nada más habíamos mujeres. Con nosotras en la puerta, pasaron la patrulla y se quedaron con nosotras porque vieron que habíamos mujeres solas, haciéndonos la guardia. Entonces, no podemos. ¿Para ustedes poder tomar helado? Claro, de madrugar. Ahora, nos levantábamos a la una, a la dos de la mañana a coger agua. Ya no nos mandan agua. En mi casa no llega agua. ¿1,800 un camión? 1,800 un camión. Cada vez que compramos un tanque de agua de 100 pesos, un tanque de agua, que no dura un día. Un día, y agua salada, para bañarse, no sigue para cocinar, nada más que para lavar y bañarse y limpiar la casa. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos tener eso. Nos prometieron que nos van a mandar camiones de agua, pero no procede. ¿Por qué? Porque mandan un camión de agua para esta zona. No da para todos, para todas las casas. ¿Cada qué equitiempo le mandan esos camiones? No, no nos prometieron ayer. Ayer, comenzamos la huelga y nos prometieron ayer que nos iban a mandar camiones de agua. No lo aceptamos. No aceptamos camiones de agua. Tiene que ser porque sin toda la gente... ¿Por la tubería? Claro. En X casa, en X sector, mandan el agua por la tubería. ¿Por qué en este pedazo nosotros no tenemos agua? Vamos entonces a seguir aquí con el caballero. Bueno, la protesta pacíficamente ha sido por las mujeres. Porque parece que aquí no hay hombre en Pantoja. Vamos a tener que reunirnos y quemar barrios por todos lados. No han rompido la calle para mejorar el sistema del agua y mejor se ha puesto peor. Porque si han rompido la calle para meter la tubería, no nos están mandando el agua. El agua y la basura nos están comiendo en este sector. No engañaste, síndico, no engañaste porque tú no estás trabajando aquí. Te sentamos ahí porque pensabas que lo ibas a hacer mejor que el otro y lo estás haciendo peor. Lo estás haciendo peor. Entonces no te vamos a sentar de nuevo ahí. Resuélvenos con el agua o si no, vamos a prender el barrio. Si no nos manda el agua, aquí va la carrera. Si no nos manda el agua, aquí va la carrera. Si no nos manda el agua, aquí va la carrera. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! El señor también hablaba de la recogida de basura. O sea, ¿no pasa el camión de recolector de basura por aquí? No, no pasa el camión. Pasa poco, pasa poco. Se reúne mucha basura aquí afuera. Y con respecto al agua, mira, yo tengo 33 años viviendo ahí en esa casita. Ya tengo que comprarle el agua hace tres años. Que estoy comprando camiones de agua porque no llega. ¿Me entiendes? Entonces lo que uno se va a comer, tiene que comprar lo de agua. Entonces nos engañaron con el agua. Fue un fraude que hicieron con el agua, digo yo. Porque si cuando yo me mudé aquí, aquí había agua que subía una tercera y ya no hay. Entonces nosotros queremos que nos resuelvan esa situación. ¿Me entiendes? ¿Y esa cubeta no tiene agua? Está vacía la agua. ¿Y qué va a tener? No, mi amor, eso yo te miraba. Eso no tiene nada. Yo tengo muchos años que no me ponga una cubeta de agua en la cabeza porque no llega. ¿De a dónde me la voy a poner? Vamos entonces a seguir aquí, venga, mi doña. Mira, esa agua lo que tienen es un negocio que tienen. Porque venden los camiones a $1.700 pesos. Y el que no tiene $2.700 pesos para comprar el agua, se lo lleva aquí a la trajo, campando el agua. No está que... El cuanto el agua, mira, va a cocinar, para limpiar, para un bañazo. Y la basura no está comiendo también, comía la basura, no está comiendo. Que hace que se ponga bien fuerte la pila del síndico de aquí. Que nos manden agua, que vamos a seguir. Vamos a seguir la huelga. Vamos a seguir entonces aquí. ¿Usted qué quiere dar? Queremos decir que aquí, Pantoja, estamos huérfanos de agua. Estamos huérfanos de agua. Yo misma tengo que dar $1.800 pesos sin poder para comprar un camión de agua. Y ahí hemos llamado, es que hemos cogido firma a la CAN y ellos nos tienen desamparados. Y aquí el sector tiene capacidad para que nos manden agua. No tiene capacidad para que nos manden agua. Y aquí tienen un relajo, tienen un negocio, es un negocio que tienen. Vamos entonces para culminar con la dama aquí. Ok. Oye, aquí en Pantoja, nada más un 5% de personas es que tienen agua. Un 95% no tiene agua. Entonces, somos más. ¿Me entiendes? No podemos estar comprando agua para uno lavar, para uno fregar, para uno hacer todas sus necesidades. Una casa sin agua no funciona. Entonces, ok. Esta es la situación que se vive en estos momentos aquí en Pantoja. Estos residentes, amas de casas, desesperados, están en esta vía principal de este sector, específicamente en la calle Isabela, en espera de que las autoridades puedan escuchar su llamado. Ya que aseguran, hace alrededor de tres meses se encuentran en esta situación. Y en varias ocasiones han acudido a la alcalde de esta demarcación, como también a la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, en busca de una solución. Pero aún no tienen una respuesta. Aseguran que continuará en pie de lucha hasta que las autoridades le presten atención a esta situación. Con estas informaciones, yo retomo contigo al estudiante.